ah que lindo hijos de mil putas pusieron eso para que cuando pegue mueran las arañas esos enemigos acá en el medio de esto para que cuando pegue las arañas mueran morí no en el principio estoy saben que estoy considerando seriamente considerando seriamente considerando dejar de jugar esta juego porque ya me estoy hartando de su mierda seriamente seriamente me estoy cansando de su mierda ay 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 dale dale la concha de tu hermana dejate de joder podrían poder decir es más rápido si morís ah puede ser o que más sea más rápido si muero y vuelvo al checkpoint pero después tendré que perder una vida y si vuelvo a perder una vida y vuelvo a caerme después tengo que empezar todo de vuelta prefiero intentarlo una vez más no no ahora a nivel orto morí eso por el peor porque morí igual No No, 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 no La coche de tu... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda era eso que estaba girando? Ah, eran estas murciélaguitas de mierda ¿Puedo llegar de...? Si me puedo llegar desde acá, ¿ok? Llego desde acá del checkpoint... No, llego desde la araña hasta el checkpoint Si no me equivoco, dale Au, au, no, te caigas Ok Uy, morir es divertido Ah, no, no, no... No, 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 no... ¿Dónde mierda está la Luxy de Rangas de mierda? Con cuidado... ¡No debería haber hecho eso! Sí, morí a propósito. Nivel feo, nivel feo... Este juego está llegando, de niveles feos... ¿Dónde está ese grosor que se va a saltar? Ok, roto. ¿No? Sí. Intento número 358.542 Porque los otros 551.341 no salieron bien. Tengo que saltar, esquivar que me pegue la parte de abajo de las arañas, hacer que no me pegue las luciernaguitas de mierda. No pude usar mi mazo porque destruyó las arañas. Y este juego se vuelve muy divertido por el segundo. ¿No es verdad, chicos? No, 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 no... ¡Ey! 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 ¡No, no, 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 no! ¡La cocha de la... ¡No! ¡P***! ¿Dónde estoy? En el principio. Uy! ¡M***! ¡Aaah! ¡Se consideran no usar save states! ¡Se consideran no usar save states! ¡No debí haber hecho eso! Caí bien igual. ¡Por suerte! No sé, otra vez las arañas del orto ¿Qué mierda fue eso que me pegó? No sé, no me importa Qué diversión, animación Ni la concha de la lorada Casi me pega el luciérnaga No importa porque me caí Bueno, conseguí ¡Ah! ¡Dejate de! Este juego me está trolleando Este juego me está trolleando ¡Ah! Me está trolleando el juego Ahora directamente me está trolleando ¡Hijo de puta! ¡Ay! No me lo puedo creer No podés ser tan hijo de puta Juego la concha de tu hermana No podés ser tan conchudo ¿Sabés qué decir? No podés porque lo probaste Que lo fuiste Pero la probó ¡Ay, ay! Al principio era divertido el juego Ahora ya me estás hinchando las pelotas Un poquitito nomás No sé si se nota No sé si se nota Pero me está echando un poquito las bolas del juego Ok No No, 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 no Bueno, no importa Al menos no No me caí No me caí de vuelta No quiero caerme 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 de vuelta Dije Ay, y me voy a morir igual Porque Se acabó 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 la joda Se acabó la joda Uso save state, se van todos a la mierda. Se van todos a la mierda. Me cago en jugar bien el juego. Me cago en jugar bien el juego si el juego va a trollearme. Ya con ese trolleo. Los veo cuando vuelva a las partes de las aranías. Ok, hice el save state y si llego a caer de vuelta, lo voy a usar. No me apretó un carajo. ¿Me caí? Sí, me caí. Me cago. Apreté el botón equivocado. Ok, ahora sí. Esperemos que no sea ninguna más, boludez. Como la que acabo de pasar. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No sé de qué me están hablando. No apreté el botón equivocado. No, no. Acabo de gritar el micrófono, perdón. No, no, no. ¿Y ahora qué hago? Ah, qué mierda. No pasó nada. No sé de qué me están hablando. No tengo idea. No estoy usando save state. No, no sé de qué me están hablando. No tengo la más mínima idea. ¿Vale? ¿Bajado? Ok. Bien. Con un poco de calma. Ahora, esperemos. No quiero usar save state. Porque sé que a la gente le gusta que la gente grite y se enoje. Pero... Uno tiene sus límites, ¿viste? Uno tiene sus putos y jodidos límites. Llegué. Moríte, concha de la lora. Dejame agarrar las putas luciernas y salir de esta. ¡No! ¡Aaah! ¿En serio? Moríte. La concha de mi hermana. Juego hijo de mil putas. Juego hijo de mil putas. Me estás jodiendo. Me estás poludeando. Me estás chabullando. Lo que quieras decirle. Me estás hinchando un poco los coquinos. Y yo te voy a romper la cara si me seguís rompiendo las pelotas. ¡Dale! ¡Dale amigo! ¡La puta madre! ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero usar muchos save state. Ni siquiera quiero abusarlos. Pero ya es como que... Usarlos ya es molesto. No quiero abusarlos. No quiero hacer save state en cada araña. Tampoco la boludez. Pero viste. Ya me están hinchando las pelotas. Y cuando me hincha las pelotas... Y acabo de atravesar la araña. ¿Por qué atravesar la araña? ¡No sé! No tengo más posibilidad. Porque este juego me quiere... Porque este juego me quiere... ¿Por qué me daño si salta encima? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Me espero no salir de todo el micrófono por accidente. ¡Calma! ¡Seré! ¡calma! ¡Calma! ¡Ok! ¡Adan, el orto! ¡Bajado, dale! ¡Ok! ¡Pero qué! ¡Dale! Ok. Bien. Ok. ¡Ah! ¡Ok! No, no voy a caer por esta mierda de vuelta No, espera, espera Esas son las que se caen, ok Llego hasta ahí, sí Pará No, no No confío en estas plataformas No sé cuál se va a caer y cuál no Es lo peor de todo, no tengo manera de saberlo Ok, esta no se cae Esa tiene un diamante así que no creo que se caiga Ahí está la puta luciérnaga de la mierda Morite, morite Déjame Ok, ahora volvemos al cazador Están todos felices Vos tenés tu puta luci... ¿Dónde mierda estoy cayendo? Ah, bueno No importa porque tengo la luciérnaga Llegar al cazador es más fácil que la mierda Así que Ay, 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 ay Ay, la concha de mi hermana Eso fue más hincha pelota que el carajo No me lo puedo creer ¿Dónde estoy? No, fuera de mi camino ¿Cómo llegaste hasta acá? Ah, bueno Pensé que me iba a caer No me caí Bien Araña Uno Dos Tres Cuatro Au Uno, dos, tres Au Ok Después de tres horas de hacer este avalodeuro Ya está como más zen Cuando agarrás el Lo que querías agarrar Espero no tener que hacer mucho más Mucho más save saves Pero ese niño ya me tenía las pelotas llenas Si me decís que vas a buscar O te te pego la cara Ok Espera Eso significa que no voy a poder ir alrededor mío ¿Verdad? Más fácil un carajo Esto va a ser más hincha pelota que la mierda ¿Por qué me hacen sufrir un juego? ¿Por qué? Habla de la mierda, viejo del orto La, 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 la Y, bueno, se ve Se ve O sea No entiendo cuál es el problema Se ve igual O sea Se ve poco Pero se ve igual Ya vi las espinas ahí Por cierto No Te vas a dar mierda Ah Ok Eso estuvo cerca Me cagué todo Cuidado con esta plataforma Que también todo se rompe Au No No Ok Le pegué al chabón de abajo Ah Ok Espinas 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 Out Ah bueno Ah tienda Ok Dame todos los créditos que quier Dame todos los créditos que tenés Dame todos los putos créditos que tengas Me gustaría cambiar armas o alguna vez así en la tienda Pero aparentemente es Ah Y ahora tengo dos linternas No sé por qué Porque el juego quiso darme dos linternas ¿Saben qué? Ah Checkpoint Checkpoint Esto sí me importa Voy a decir no me importa Voy directamente a ver Vamos Ah checkpoint La D no la tengo A lo mejor me agarra Ok Me faltan dos Me faltan Sí Por ahora había un montón de letras que ni me molesté en agarrar No Vida Hay una vida Llego Saltando en las traveses de los tipos Bien Vida Ok Perfecto ¿Qué mierda? Sí Ok Agarré un algo Tengo una vida Hay un corazón Una vida y un corazón Bueno No es lo mismo Perdóname Perdóname por mi mala interpretación de lo que me ha traído Jefe Ah Ok ¿Cómo te pego? ¿En la cara? Ok Au ¿Me recordás? A un jefe de Kirby Ah Puta No me acuerdo el nombre Pero He parecido a vos Au Voy a morir Al primer intento No hay forma De que le mate Morí Ah bueno ¿Te vivías a la safe state? Nah Está bien Tengo seis vivas Ok Au La mano del orto Ok Ahora va a atacar con eso Después va a atacar con la mano Después va a atacar con la cabeza Au Le puedo saltar en las manos Ok Au Dejate Cuando le quiero Cuando le quiero pegar Me pega con la cara No debería hacer que la cara me duela Eso es molesto Es hincha pelotas Igual que todo el resto ¡El juego! Uy No estaba prestando atención Ok Ahora con el brazo O con la cara de vuelta Me pegué Es el mismo que el otro jefe Me pego con las espinas Me pego con las espinas El cuerpo Y es molesto Eh ¿Qué? Sabía que iba a morir ahí No había otra Si me queda Si me quedan cero vidas Voy a safe state Estoy haciendo el boludo ¿No? Hago siempre lo mismo La Jota y tu hermano ¡Puta! ¡Dale! ¡Pero no me tocó nada! No me tocó una mierda ahí Fíjense de joder No Ok Chau Ay No quiero que me dañe Pero me dañan las cosas Que no me deberían dañar Carajo Me dañan cualquier bolude ¿Ves lo que digo? Ok Mueve todo el cuerpo Y me Morí Calma Me moví No me debería haber pegado eso Me moví Carajo Ahm ¿Te ves que andé del carajo? ¡No me tocó una mierda! ¿Qué mierda me tocó ahí? No me tocó nada No me tocó nada No me tocó una mierda No me tocó una mierda Una mierda me tocó Y ahí Ahí menos Estoy saltando en la mano Te estoy saltando en la mano Lo más piola No sé qué problema tenés vos Carajo Y ahí me pegó la mano Ok Y ahí me pega la cabeza Y ahí morí Y ahí abro los seis estés Porque no quiero repetir todo el puto nivel de vuelta Si repito el boss no tengo problema Pero si repito el nivel Se van todos al carajo No Puto Moríte Morí de vuelta Bien No Te morí Quiero saber si Honestamente a estas alturas Solo quiero saber si Si repito todo el nivel o no ¿Qué pasa? Compré continuos Ok Repito el boss Ok ¿Por qué sigo haciendo esa misma bolude Que hago siempre? Pará A ver Pará Puta Que te parió No sé ni qué mierda sos Ni siquiera sos tan aterrador Como el primer jefe Así que te vas al carajo No Me tocó Nada Lagarto Del orto Lagarto Del orto No me tocó nada No me tocó nada De tu mierda De tu mierda Nada me tocó Así que Así que te vas al carajo Porque no me tocó nada Te vas un poco a la mierda De la concha de tu hermana Morí Ay 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 Mi teléfono sonó Todos los que tienen Blackberry Ahora están chequeando ¿Sono mi teléfono? No Es el mío Puta que te parió Me va a dañar Me dañó Me dañó Me va a dañar ahora Porque no sé Porque no me tocó una mierda Me va a dañar ahora Porque no sé Porque cuando salto en la mano Me daña A veces no me daña Y a veces me daña Y a veces no me daña Y a veces me pega Y a veces no me pega Y a veces A veces te toca Y a veces no te toca El lagarto me tocó Me está tocando Me está tocando el lagarto Me tocó el lagarto Ay Le pego Y me daña Le pego Y me daña Le pego Y me daña, no puedo hacer nada Le pego y me daña, le pego y me daña Le pego y me daña, le pego y me daña Le pego y me daña y la concha de tu hermana Oh no, perdí No, tenía Por cierto, si me quedo sin continués Sí, tengo que empezar todo el juego de vuelta A menos que tenga una contraseña Y no me voy a molestar con esa mierda Au Por eso ahora voy a empezar a usar safety más seguido Porque si no, tengo que empezar todo el juego de vuelta Y no quiero empezar todo el juego de vuelta ni en pedo Au Porque si hago esto Ok, calma Dejate de poder Porque tengo que esquivar las manos Las manos Las manos, dale Ataca con la cabeza la concha de tu hermana